hola chicos y chicas de youtube como andan aquí yo en un nuevo vídeo de que les prometí en la última parte de break in les prometí que iba a traer este vídeo porque la verdad no me gustó como quedó el otro les explique un poco pero como tal así hacerlos no entonces pues en otra vez aquí estamos en este nuevo vídeo tutorial de cómo hacer todas las misiones de viato y si no saben cuál es el link se los dejo en la descripción como siempre suscríbase al canal denle like suscríbase si quieren que traiga otro tutorial de otro juego déjenme en los comentarios y meta para otro tutorial son cinco likes y 30 visualizaciones así que empecemos bueno que hice la primera dice us no eso no dice la primera esto ya no cuenta ya no está bienvenida este es el otro que les va a dar que les va a dar cuando lleguen otro va a ser el aspirante pose en la cana de juguetes ok todo un modelo profesional bueno este vamos vamos a buscar la caja de juguetes a ver tengo los gráficos bajos porque ya saben pero bueno ustedes no se preocupen ustedes no se preocupen no os preocupéis que yo aquí les ilusiono bueno este en casa caja de juguetes allá está cerca de la rampa está vamos corre 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 como todo un master no saben cómo correr es con chif corre 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 y saltan aquí y saltan aquí y ush what what qué pasó ahí what chicos miren lo que pasó ahí es lo que pasa cuando salga cuando saltas a un trampolín a mil kilómetros por hora aquí bueno volviendo al tema corremos 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 no 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 a ver ahí estamos yo tengo la sombrilla la compre la compra con maneras del juego y mi taquita en caja de juguetes creo que sí está y igual a pose 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 esta ropa lo que dice si se hace aquí posan un ratito y ya les daría esa misión vamos con la siguiente bien ventilado se succionó en las rejillas de ventilación bueno una vez aquí localizado este lugar vamos a hacer o qué pasa amigo o qué te pasa un pobrecito cuando se pierda vieron eso o éste va a estar lleno de muchas cosas por ok corremos y preparados 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 para esta opción y guau o por dios o por dios y me salí me sacó el mapa bueno chicos ya una vez aquí estén ya otra vez estamos aquí vamos a ver si ya deja de solucionarnos pero a ver se meten aquí vamos 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 y listo y así saldrían por acá lo cual les daría la ven me empujó les daría la otra misión uva que vista que vista mira como juegan mis compañeros chicos no olviden que si quieren jugar conmigo siganme en roblox mi server mi server este mi link está en la descripción del perfil o si algo y no lo encuentran en el comentario fijado y en el banner bueno sigamos con la siguiente misión a ver a ver a ver el libro toma el tobogán verde ok allá está les dejo las misiones súper cerquitas una de otra guau y guau y guau y listo para hacer esto sacó el globito sacó mi precio de globo con el de natural disasters y guión guau que realista bueno vamos a hacer volar esta solchichita guau que realista verdad bueno ya habremos hecho el libro digamos el gran rojo toma el tobogán rojo ok ahí estamos eso es lo que vamos a tener que subir hasta por allá reputas a ver subimos subimos coro 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 ah mira el cactus de birrovi 23 bueno chicos ya después de esto mmmm suben y se tiran igual que en el verde y listo tendrían la misión hecha y derecha listo ahora nos dice llévame de vuelta intenta entrar en el monitor al estilo harry potter a este es fácil ven subimos ajá guau guau subimos listo y ahora vamos a hacer simplemente así guau 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 y entran y entran y entran y listo aah esta es una imagen de la creación del juego guau 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 gu Bueno, ahora sí, comenzando con lo del video y nos tiramos por aquí Creo que lentitud, estoy como Tortuga Ahora sí Listo, y ahora así les quedaría esta misión hecha y derecha Ahora, gira el gatillo, disparen el arma Listo, eso está aquí, donde estábamos en... Para cuando posamos en la caja esta de juguetes de todos los bloques Aquí de... Creo que está más... Listo chicos, este... El arma suele estar aquí, en esta zona Es el caso que no está Seguro alguien la tumbó Está allá, aquí está Bueno, el caso es que no esté ahí, la buscan Pero en mi caso estaba acá Y lo que hacen es pararse encima Tira el gatillo Hasta que suene ¿Por qué tiene que sonar? Bueno, ahí hasta que suene Listo, y ya tendríamos esto hecho Y sigue Oh, oh, francais Francais Uh, soy todo un bilingüe Ok, no Bueno, el baquet suele estar arriba Arribota de esta estantería A ver, vamos a subir Guau, ahí está Ahí estamos Llegamos, 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 llegamos Gracias a la sombrillita Listo Les recomiendo que se la compren Y solo se paran aquí y voilà Tienen su misión hecha y derecha Ya bueno, a veces dije eso Después sigue No el todo estilirizante Arrústico tiene clase TV Aquí Esto Lo que tienen que hacer es Buscar la guitarra En mi caso La guitarra está Allá Ya la vi A ver Corro, 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 corro Corro, 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 corro Todas las misiones son de Solo estar aquí O sea, subir aquí y ya Eso es todo Tocar la guitarra Uy, 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 qué hice Uy, qué hice Ah, 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 ah Ya ahí tendrían la otra misión Y La otra es Número 1, ventilador Golpea el ventilador Bueno, esto lo hice yo al chiripazo la primera vez Tenemos que lograr golpear el ventilador Se puede de cualquier forma Subiendo Vamos a subir a ver A ver cómo le hacemos Vamos a subir a lo más alto que se pueda Y buscar un trampolín Otra vez abrí esto, por Dios Y vamos a ver A ver, subimos Y subimos Y subimos Ah Vaya, qué bruto estoy Esperad, esperad Subimos Bueno, nos vamos en el cohete Ah, igual subí Ay, por Dios Se me fue el cohete Listo Después de esto Lo que vamos a hacer es UAP UAP Y Como ven El ventilador Tienen que alistar en uno de estos cañones Tim Disparar Y apuntar al ventilador Y aquí ya tendrían la misión Ay, mi cabecita Ah, mi cabeza Ah, mi cabeza Mi cabeza Oh, por Dios Seguimos Seguimos buscando la casa La casa está Suele estar Ahí Ahí estamos Sacamos el globo O suben por el trampolín Que está ahí abajo Ese Y Mira, ya tumbaron la baguette Una boxicola gigante Wow Entramos Y ya les habría Dado el logro Cuál es la misión Dice Locks completo Montar la ola Esto es fácil Se bajan aquí Se bajan aquí Y Vienen aquí Y vienen en busca de estas rachas amarillitas Y Uap Listo Tendrían el logro Ok ¿Qué dice aquí? Place your account age Place your account age Listo Busquemos la otra Bellas artes Derriba una pintura Ok La forma más fácil es Tipo Así Volver al lugar de siempre Ustedes tranquilos Que con este globo se soluciona Con este globito Vamos 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 Y Voila Tomamos esto No Eso Se tumbó Se tumbó Se tumbó Y ahí la tomamos Aquí está Ahí ya les Muy fácil Muy fácil No creen Ok Vamos a Silla de fábrica Salir de la caja Esto es Morirse Básicamente Resetear el personaje Ejemplo Ejemplo SC Para iniciar el personaje No le vamos a la minición Y Lo ves Salimos de la caja Lo veis Y aquí Ya le daría Este otro Y Entrará el anillo Ve A la pelea Ok Corro 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 Esto está En la cama Corro 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 Globo 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 Y aquí está Apenas se entren Les va a dar una Esperada Ahí está Y pelean con alguien si quieren Con amigos Ven y peleo Que le mamá Y así Y otro Tiempo Tiempo de quema Golpea el reloj Este también es fácil Claro Si ustedes no tuvieran El globo Ahorrense y cómprenlo No es muy barato Miren Esas fichas que hay Durante todo el mapa Eso les va a dar el dinero Para poderse comprar las cosas Estas son las cosas más baratas El globo Y Ahorita les muestro cuánto cuesta Y la Y la sombrilla Perdón Listo Y ahora Guap Y Guap Ahí estamos Lo golpeamos Y ya tendrían en La misióncita De tiempo de quema Bus de vida Dale al tragaluces Ok Lo mismo de siempre Díganme en los comentarios Cuántas veces he subido Por esta cama Esto es Subir otra vez A lo más alto Guap Esperad Esperad Guap Y Como ven Estos cañones Apuntan al tragaluz Y Nos metemos Disparadme Oye que paso Disparadme ¿Lo ves? Ahí le dimos al tragaluz Ahí le dimos Y Ahí ya tendríamos La Misión Después Vamos a Pluma de la pluma Desencadena la bomba Fácil 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 Y tú Está justo aquí abajo Ya saben Dónde encontrar La caja de juguetes Y lo que hacen es Tocarla Que ahora va a explotar Y los va a mandar A la concha de tu madre Así que Esperemos Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Lag Bajón de FPS Slag Juego que no es que no tengo Un Puse de bajos recursos Caray Tranquilos chicos Que al final de año Ya voy a tener un Puse Gamer Se los tengo Por Jurado Casi prácticamente Aaaaa Otra vez No Bueno ya que estamos Vamos a ver la otra Dice Boing Trampolín Vaya a bucear Eso ya se los habría dado Todas las veces Que Saltamos En los trampolines Dispara un cañón Eso también Ya lo habríamos hecho Cuando habríamos hecho El logro El Dragaluz Daría los Dragaluces Ahí también Les daría Eso Y Vamos a este Reina de belleza Reina de belleza Eso queda por aquí En la mera esquina En la patagonia Queda en la conchinchina Corro 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 Ahí estamos ¿Lo ven? Está bajo la cama Ahí 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 Y aquí estamos Y la última misión Sería Encuentra Encuentra Guizzi Al Guizante Al Guizante Al Encuentra Peadil Chicos Eso no lo he podido hacer Literal He visto videos Nada que no encuentro Déjenme en los comentarios Si ustedes saben Como es que se hace esto Porfis Y sigamos con este Control de tierra Vamos Comandante Tom Y eso ya también lo habríamos hecho Pero vamos a refrescarnos la memoria Porque Se acuerdan que yo activo el cohete Se acuerdan que yo activo el cohete Ay que bien los recuerdos Ay voy a recordar ese momento Y listo chicos Ya volvimos después del recuerdo de Kide Y ahora Ay Y ahí estamos Y aquí está el cohete Y lo que hacemos es tocarlo Guar Uy Cuidado con la letra F Allá está el globo Lo que necesitamos es Un cañón Un cañón que nos lleve directo Allá Fácil y sencillo ¿Cuál cañón cree que está más cerca? No es no Yo digo que este No Es muy cerca a este Aunque cuando está en el piso Abajo en las esquinas Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Me dejó re lejos Ah pero yo llego Yo llego a ustedes Tranquis Tranquis Mis preciosos Cilindros subs Tranquilo que el globo está bu El globo está bugeado Está buggy bugeado Y ahora como ven No subimos aquí A esto para Darnos más Ah su madre Pero que cosa tan engañosa Bueno entonces acá No llego no llego Ah pero ven Ahora es así Algo así ¿Ven? Gua Y Pup Ah pero ven Ahí ya estaríamos dentro Ahí ya les daría el logro Y Vamos con el siguiente Pípico El último Alcanza la parte superior De la nodo Y esto es fácil Fácil Facilitimo Fácil Facilísimo Y es Subirse a uno de estos Suben a uno de estos Y Esto va a empezar a moverse Y tienen que esperar a Que lleguen a la cima Editor porfa Acelera esta parte Para que lleguemos a la cima Lico Ya que ya les habría dado el logro Ven Ya estamos en la mera cinita Guap Jiji Tumbo esto Y Espero chicos Les haya gustado mucho el video Si es así Dejen su precioso like De verdad me cuesta hacer mucho estos tutoriales Ahora voy a editar mucho Voy a tratar de editarles harto Para que lo disfruten Y Nos vemos en otro video Se despide Leo Games Y Bye bye Guap Guap Mis partes Mi cabeza